Estos hermosos animales corren el riesgo de volver a la calle, lugar donde permanecieron abandonados hasta que Fernando Moreno pudo rescatarlos hace más de un año. Nosotros rescatamos a estos perritos hace un año y medio del caso de un acumulador de perros de huaraz. Hicimos una campaña de 80 horas para poder conseguir un camión, traerlos. Llegaron acá hueso y pellejo, uno vino con la cabeza llena de gusanos por una enfermedad que se llama miasis, que es cuando la mosca pone los huevos en el animalito. Y bueno, pero acá les dimos toda la atención, el cuidado, el cariño que se merecían. Este joven de 23 años se ha ganado el amor de los canes, que no dudan en perseguirlo. Los 42 perros lucen contentos, bien nutridos y saludables, listos para irse a una casa en donde no sean discriminados por no tener una raza definida. Ustedes que tienen la oportunidad de elegir a cualquiera de estos perritos, si tienen la oportunidad, elijan con el corazón, vengan y mírenlo, el que más les sonría, el que más sea empático con ustedes, ese es su perrito. La preocupación de Fernando y la ONG Caridad es la búsqueda constante de un nuevo albergue, ya que este 13 de agosto deberán abandonar el que ocupan en Cieneguilla. Sucede que el terreno se nos fue seguido en uso, que significa que era prestado, legalmente prestado y tenemos que desocuparlo cuando los dueños lo necesiten y sucede que ahora tenemos que desocuparlo porque lo necesitan. Y bueno, estamos viendo que se nos ceden en uso de un terreno o se nos doy en un terreno y que esto sea ya de manera definitiva para poder tener un centro de adopción que realmente trabaje activamente en colocar animalitos. Por ello, cualquier apoyo para brindar abrigo a uno de estos bellos animales, contáctese a la página de Facebook del Grupo Caridad. ¡Gracias!